Con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno ¿Eso está para patear para el gol en el círculo? Espérate, no, ¿cómo usas dos? Dale R2 Classic Ah, ok, exacto Yo la verdad noto si le metemos mucho a eso Entonces, si le gano mucho no me vaya a decir nada No, está bien Ah, no, es que hay nivel, ya sé, ya sí, ya ve que hay nivel Fue puta Este cara es mondada Me fui Casi, casi ¿Cómo pasó ahí, güeyón? Ahora sí me fui No La defensa me está complicando ahí Lo sacó, ¿no? Vaya, ahí, ahí Sí, señor ¿Qué le pasó a este marrón? Qué belleza Ah, es que vos los es... ya vi Te quedas esperando, ¿no? Qué mal Ay, no, hombre, no Esa fue buena, esa fue buena Sí, sí, señor Sí Qué gola Ay, ay Y ellos pueden ver la pantalla también, ¿o no? Yo creo que ahí ya lo están configurando A ver, vamos a ver Oye, ya ellos ven la pantalla Ah, melo Ah, entonces no puedo fallar delante de mi gente Ellos saben que yo delante de ellos no puedo fallar Bueno, para la gente que no sabe Yo soy el Valle ¿Qué falta? Fuimos abajo Fuimos ahí Suba Vaya por ahí arriba Eh, pero vos sí jugás, güeyón Sí Porque yo a ellos le gano fácil Sácalo de ahí y vete, Gusa Ay, parce Bueno, en el video de Gucci gané ese tigre era verdad Sí, sí, señor Sí, gola Sí, yo A mí me tocó entrenar con el tigre una semana antes Qué gola Era el tigre y yo en una reja encerrada Uy, no, bro ¿Y vos por qué accediste a esa mierda? ¿No te da miedo? Nada Ah, porque eras un loco No, es que todavía ya A mí me encantan los animales No, pero es que una cosa es un animal Otra Cuela ahí, ve Sácala Ay, puta No, bro Es que una cosa es un animal Otra cosa es un tigre Yo le tengo mucho respeto, la verdad Sí ¿Y te querías quedar con él después? Claro Sí Sí, yo le dije Déjame quedarme con él No, no, no Es que esos y son Y es ilegal, ¿no? Sí Ahí es un gol Uy, parce Este man es una ratota ¿Cómo no va a agarrar eso ahí? Nos fuimos, nos fuimos Ay, falta Sí, señor Córrala Yo sí juego más o menos No, si jugas, güey Porque si no Ya te hubiera hecho gol en todo Ay, güey Es el deporte que más ves Ves es NBA, ¿no? Sí Pero en fútbol, ¿cuál es tu futbolista favorito? Por la verdad, yo no votaba, pero o si yo voy así, voy a decir Messi Yo creo que Messi también, bro Ay, pero ¿qué le pasa? Papi, convicción Pero está complicado, le digo Está, háselo Ay, marido Le pegué muy duro Ay, marido Ay Ey, bro, está reñido porque ni un solo gol le digo Esto no me queda así, me fui Ay, marido No ¡Gol! ¡No pase! ¡Lazo! ¡Uy, qué ver tan regalado, niño! ¡Lazo! 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 Porque en realidad nosotros no jugamos más nada Yo juego Sí Porque yo juego ese en PC Oh, PC Sí, yo juego en el computador Pero ahorita nos está gustando mucho el playcito aquí en esta habitación ¿A ti qué te gusta más? Los monitors, los monotores pequeños o los televisores grandes Los grandes, ¿no? Yo creo que los pequeños porque no hay latency O si es muy tarde Ah, ok, ok, entiendo Porque yo siempre juego en los monotores y todo pasa más rápido Sí Entonces el televisor más grande, todo es como más lento Más lento, sí, sí, tienen toda la razón Sí Si no que uno siempre puede ver más grandecito y todo No, claro, claro Melo, vamos Es que... Ay Ganale Ah, me folló Cogelo Ay, maric Fue muy duro La contra No pasa nada, salga Vaya No, 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 no Cambiala toda Pegale Ay, no, golo Papi, tan bien armado, homen No Go Maric No, no, esto no puede pasar Que Lil, ganale hace malo Ay, maric Ay, pasa No, sabes qué Estoy jugando ya malo Me estoy poniendo nervioso ¿Qué me está pasando? Ah, me lo lesionaste Bueno, rea Cuella ya en la mitad, ve Ay, no No Ay, falta Sí Sí, vaya Buena Convicción Lo voy a sacar Lo voy a sacar Solito No, brother No, brother No, brother ¿Dónde le va? Ahí se fue, se fue Se fue Ay ¡Ay! ¡Sácalo! ¡Qué malparo, hijo de p***! ¡No! 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 ¡Otro, otro! ¡Ay, no! ¡No! ¡Uy, parce! ¡Ese era otro! Ya eso me mataba. Eso ya me sentenciaba. Todavía tengo posibilidades. Pero eso ya me mataba. ¿Me fui? ¡Sí! ¡No! Ya vi que ese equipo está muy bien ubicado, huevo. No me puedo poner a inventar. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, parce! Lo tiré para el otro lado, huevón. Todo el mundo está escribiendo. ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy vivo! ¡Ay, huev! ¡Estoy vivo todavía! ¡Vamos, huevón! Yo no puedo permitir que esto pase. ¡No! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Parse! ¡Yo no puedo creerlo! ¿Cómo vas a estar metiendo 3-0, huevón? ¡Uy, parce! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, huevón! ¡Yo no puedo creerlo, madre! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡Me fui! ¡El de la honra es de lejos! ¡Ve! ¡No! 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 ¡Fue el lugar! ¡Fue el lugar! ¡Ay! ¡Qué de puta! ¡Bro, bro! ¡Me tienes que a la revancha! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Me tienes que a la revancha, bro! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Me puedes dejar ir así! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡A la revancha, porfa! ¡Aquí va a ser un gol! ¡Parte! ¡Yo no puedo dormir donde esto termine así, de verdad! ¡Ay! ¡Fue la revancha! ¡De verdad, huevón! ¡Yo no tengo que quedar así! ¡Ay! ¡Dame la revancha! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Claro, huevón! ¡Dejame usar el baño, repito! ¡Va, va, va! ¡No, pero yo juego más o menos! ¡Yo no juego mucho! ¡No! ¡Jugar, huevón! ¡Esa arica tan humilde, hombre! ¡Jajaja! ¡Ahora sí, huevón! ¡Revancha! ¡Vamos a hacerlo real! ¡Yo le meto bastante al Warzone! ¡El Warzone me gusta! ¡Y ahora sí va a jugar en serio, bro! ¡Listo! ¡Quemao! 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 ¿Qué? ¡Sola fuera del lugar, huevón! ¡Farce! ¡Farce! ¡Vaya usted! ¡Que usted sabe! ¡Vaya que usted sabe! ¡Vaya que usted sabe! ¡Quemao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Eh! ¡Ya! ¡Yo solo necesitaba que entrara un gol! ¡Me la regaló! ¡Ay! ¡Qué hecho esa de gol, huevón! ¡Tranquilo, relajadito! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Penalti! ¡No! ¡ mobil. ¡Va a ver tramposo! ¡Va para la izquierda! ¡Va para la izquierda! ¡M!... ¡¡ baba! ¡Hij trigon を 來! ¡Ich... ¡Yo sabía! Uy, parce ¿Sí o qué? ¿Qué fue? Hola, me fui Hola, ya solito No, le tiré muy duro Le iba a cambiar No, no le tiré al arco Le tiré a cambiar el frente ¿Vos conocés a Kevin Tobías? Sí, sí ¿Ese amigo tuyo? Sí Él se vino a vivir aquí Sí, es como un... ¿Tiene un Bugatti allá en Miami? Sí, sí, sí Ay, golo No, qué dolor de huevas ¿Y cuál es su favorito? Mi favorito de siempre De toda mi vida ha sido el Rolls Royce Pero imagínate, yo tengo una Cadillac Aquí en Medellín Y esa Cadillac en Medellín vale 300 mil dólares ¿Qué? Esa Cadillac es única en el país, huevón Porque aquí para traer un carro de esos es muy caro O sea, imagínate, mi carro favorito de toda mi vida es el Rolls Royce Y yo no lo he podido comprar Porque si yo quiero traer un Rolls Royce acá Me salen un millón de dólares Bro, es que uno se puede comprar como tres Rolls Royces con eso ¿Con cuánto? ¿Con un millón de dólares? Sí ¿Uno se compra como tres allá? Ay, bro, imagínate eso Sí, es mi carro de los sueños Yo algún día lo quiero tener ¿Dónde tenés la cantidad de seguidores más grande? ¿Cuál es el lugar donde tenés más seguidores? O sea, donde más te apoyan En Brasil ¿Brasil? Sí Qué loco, huevón O sea, en Brasil es donde más te conocen Sí Yo Y eso ha estado así por años ¿Y tú has ido a hacer cosas allá? Todavía no, parce ¿Qué? Tengo unas ganas de ir a Brasil Uy, papi, tenés que ir, huevón ¿Y por qué no has ido? No sé Por los shows Yo iba a hacer un año pasado Pero algo pasó Entonces yo no fui Pero A mí hicimos una gana A mí hicimos una gana De ir para allá Parce, hacerte un showcito también aquí Pegaría antes de que te vayas, ¿no? Sí, sí Gracias, muchas gracias Un showcito así bien diferente Sí, claro Porque tampoco has hecho algo acá, ¿o qué? No Yo Yo lo que quiero hacer Bueno, lo que se hace no Es un proyecto en español Uf, parce Qué chimba gonorrea Un puro español ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pronto, pronto Uy, parce Para que ya Cuando empiece el año Ya voy a estar Bam, 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 bam Uy, man Hacelo real, huevón Un proyecto en español Qué hijo de palo Qué chimba, huevón Porque yo ya hice allá Lo que yo tenía que hacer Ahora yo Yo quiero vivir en el mundo ese Y tratar algo diferente Qué duro, huevón Verdad, huevón O sea, ya habrá que Eres el público español Sí, sabe Y es grande, huevón Es muy grande Sí Mbappé Se fue, se fue Se fue Se ha ido tan rápido, huevón Uf, eso me emocionó Un proyecto en español Que igual Con feature y todo Sí, sí, claro Decide reventar la pelota Yo te Yo te pongo algo ahora Ante Va, va, va Para escuchar Pero primero Tenga este gol, vea Ay Ay, este cara de chimba Qué le pasó Qué belleza Parce Ahora se iba a poder dormir Tranquilo Yo no hubiera podido dormir Si usted me ganaba Si se iba Bro, yo le voy a hacer Llegar los globitos De verdad Sí Sí, para que los Para que pille eso Pues uno cuando ya tiene todo Así como vos Esos son detalles Que son chimbas Qué hijo de p*** Parche eso acá, ¿no? Sí No, y nosotros acá Papi, la verdad Fumamos, tomamos Vemos películas Claro Solamente consiguió Eso acá el parche, sí Se parche aquí más Que en el living room Claro Yo cuando estaba Vino en los ranchers Yo me parchaba más en el tío Heavy, heavy No, yo aquí me puedo quedar También mucho tiempo Muchas horas, huevón Y qué tal la casa Dura, ¿no? Sí, dura, dura Gracias Yo soy joven también, huevón Yo tengo 22 años ¿22? Sí Ah, bueno, 23 ya Acabo de cumplir Sí, huevón Papi, pero yo pensé Todo menos que teníamos La misma edad, huevón Uy, parce Jóvenes, sí Uy, parce Qué guanabanazo Gol No hizo un gol a lo menos Ahorita yo también Eso igual No lo deje ir No lo deje ir Que ese es rápido Bien Uno, uno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Un empate Ahí podemos hablar, ¿no? Puedo dejar la cámara grande Y para yo despedirme aquí con Yo la apago Yo la apago para que no suene nada Listo, se está viendo Papi, gracias por venir Muchas gracias, parce La verdad La verdad Por hacer natilla ¿Le gusta hacer natilla? Sí, señor Chimba, bien Pana, cuando quiera hacer algo chimba Cuando quiera, no sé Si quiere, cuando saque el álbum en español Hacemos algo Hacemos una cuadra Hacemos un lanzamiento chimba Vamos a hacer algo Hacemos algo Claro, algo loco Eso Ahí estamos puestos Para lo que quiera mi brother De verdad Y ahí vamos a quedar así pendiente Cortemos estrina ahí, muchachos Y ya para que me mostres Pues ahí a ver Qué tienes de grasa Vamos, salimos Nos quedamos acá No, no, vamos Vamos ¿Qué? Sí, las corta ahí Uy, esto acá suena chimba, ¿no? Ah, bro Love it